Y sabón, don Sebastián, vamos a presentar la posada que suena ese mejor Esa guitarra de la mano, Franky Tercomeo Y quien siga, estrella de Chebamé Baila mi amor, baila mi amor Y ya es tiempo de bailar, es tiempo de poner alegría a lo que nos hacemos Para el amigo Claudio Rivero, un buen saludo Que sigan las palabras y... ¡Sube, sube, sube! ¡Alegría a los brazos de Flanquino! ¡Alegría, alegría, hay que bailar, hay que bailar, hay que bailar, hermano! ¡Esto es el Riverbote, que baila la mamá! ¡Bien santillero! ¡Que restos de abajo, Marcelo! ¡Vamos! ¡Y arriba del Santo Coal, Flanquino! ¡Porque se ha bonita la baila y también venidos a todos! ¡Esto es estrella de Chebamé! ¡Todos santiareños, todos santiareños reunidos! ¡Todos los brazos! ¡El domingo! ¡El domingo, quince, el baño, el rincón de la espalada! ¡Oye, a los brazos de Saladino, hacen el risa con! ¡Repecamos todo el flanquino! ¡Aunque quiera, no se falta salvo! ¡Pues algunos sobreviventes han sumado la pasión! ¡A demostrarle cualquiera! ¡Que no es rica para ver el montón! ¡Que rima del Santo Coal! ¡Oye, a los brazos de Saladino, el barco de Saladino, el barco de Saladino, el barco de Saladino! ¡A nuestro amigo Gonzalo de Xamal! ¡Que no es lo Gonzalo! ¡Siga! Cuántas hermosas Cuántas hermosas Pues si vamos A ver que la gente